Yo pensé que los voladores, todos se llamaban voladores de Papantla, pero no. Realmente, originariamente, los voladores vienen de aquí, de Coetzalán. ¿Mentalmente? O sea, ¿cómo debes de subir? Mentalmente, o sea, tenemos que subir con la mente en blanco, sin pensar nada. O sea, más que nada, no tener ninguna preocupación. Hace alrededor de 49 mil habitantes y el 52% son mujeres y el 48% son hombres. Oye, hay más mujeres que hombres en este pueblo. Bordadas a mano, fíjense gente, todo esto no es alguna costura que se haya hecho con alguna máquina. No, pura mano. Esto, ella a mano, lo hace aquí enfrente de ti. Sí. Ey, qué onda raza, bienvenidos. Yo soy Cristian Rodríguez y esto es Hecho en la Granja. Hoy nos encontramos en el poblado de Coetzalán, un lugar que data del año 200 antes de Cristo. Aquí su lengua materna es el náhuatl. ¿Quieres saber más? Pues suscríbete, dale like, comenta y comparte. Yo soy Cristian Rodríguez y esto es Coetzalán de Puebla. Y raza, pues hoy estamos en Coetzalán y vinimos a comer la comida típica de acá. Y estamos aquí con las cocineras. ¿Tres tacos de cecina? 45. ¿Y qué más? Somos Antojitos Jaime. Mi nombre es Graciela Jaime para servirle. Somos de acá de Coetzalán. Les ofrecemos lo que son la comida típica de acá de Coetzalán. Que son estos tlayoyitos de alberjón con hoja de aguacate. También les ponemos salsita de molcajete de la que usted guste. Les ponemos tres tlayoyitos con salsita y queso por 10 pesos o 35 el platillo. Cuatro tlayoyos, su pedazo de cecina y sus nopalitos por 35. También tenemos molotitos de pollo, tacos de cecina y taquitos de huevo. Molotitos. ¿Por qué es que se le llaman molotitos? Digo, allá en Monterrey es como, los abren y es como, se le dicen gorditas o así. Acá, esta es la comida típica, que son los tlayoyitos de alberjón con hoja de aguacate. Pura masita recién hechocita y este es el relleno. Es la masita verde que es de alberjón con hoja de aguacate. El alberjón es el chicharón seco. El alberjón lo ponemos a hervir. Después que ya esté frío el alberjón, lo vamos pasando ya en un molino eléctrico. Con las hojas de aguacate sale la masita verde, la sazonamos con mantequita y sal. Preparamos lo que es nuestra masa blanca y ya empezamos a hacer las gorditas rellenas de alberjón. Oye, y también ahorita que pedí un taco de huevo, aquí se le pone el huevo real hervido. Es gordito hervido, lo acompañamos con ricos nopalitos y su salsa de molcajete que usted guste. Esos cuestan de 10 pesitos los taquitos. Oye, y también el agua, es muy típica el agua que le pedí ahorita la de... Ahorita contamos con agua que es de fruta de temporada, que es agua de maracuyá. Y también tenemos agua de jamaica y café de olla, que es el café de acá de Quetzalán, que es el café más común. O sea, como acá es una zona cafetalera, también les ofrecemos rico un cafecito de olla. Ah, eso no lo sabía. Bueno, también lo que me faltó fue el cafecito, a ver si me da uno. ¿Qué es lo que vale el café? El café da 10 pesitos el vasito. No me detenga. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Y raza, pues nos vamos con un buen cafecito. Y ahora sí vamos a ver lo que nos depara, porque acaban de coronar a la reina de aquí de Quetzalán. Una tradición náhuatl, la cual debe saber hablar muy bien el náhuatl y el español. Y además de tener sus propios rasgos náhuatl. ¡Vámonos! Y raza, pues ahorita está más que nada. Una ceremonia, más bien como ceremonia, también se le llama como un ritual náhuatl, ¿no? Un ritual náhuatl, la premiación y la coronación de la reina del huipil. Estas chicas son seleccionadas, bueno, se pone la convocatoria y a través de eso ellas se inscriben. Hay una cierta edad límite para poder inscribirse, que son desde los 15 a los 19 años. Y ellas dan a conocer su cultura, hablan de lo del huipil. Comienza con la elaboración del telar de cintura. Anteriormente las personas, las mujeres indígenas cosechaban su propio algodón y le daban el procedimiento para que ellas pudieran tejer sus hilos y hacer su huipil. Además de que también Belén participó como candidata de la reina del café. La reina de huipil la cambian a una falda negra, ¿no? Para distinguirse entre la elegancia, ¿no? Para distinguirse entre las que son princesas y ella que queda como reina, entonces le ponen una falda negra que es elaborada con pura lana. Oye, y también me estaba comentando Belén que realmente son alrededor de 266 comunidades, ¿no? Exactamente. Y de esas 266 comunidades que hay, solamente chicas de las comunidades más cercanas son las que se inscriben, donde ellas quedan seleccionadas como dos princesas y una reina. Entonces son muy poquitas las chicas que se animan a representar a Quetzalán. Oye, pero ¿por qué tan poquitas se inscriben? O sea, si debería ser una por comunidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que no todas tenemos esa capacidad o el valor para poder presentarnos o expresarnos ante el público. Realmente no todas tienen esa facilidad. Algunas son muy tímidas. Como son de comunidades, entonces ellas son más reservadas. Algo más tradicional, ¿no? Exactamente. Oye, también tenía entendido que tenían que saber el náhuatl a la perfección y también hablar el español, ¿no? Sí. En lo que es la reina, bueno, para la selección de la reina del huipil, sí, solamente las chicas tienen que hablar el idioma náhuatl perfectamente y el español. Tenía entendido que también deben de tener los rasgos muy marcados de náhuatl, ¿no? Sí, exactamente. Como en este caso tú que tienes los ojos rasgados y todo eso, ¿eso es también primordial para una reina y todo? Sí, exactamente. Todos esos aspectos que consisten en una chica, una señorita de aquí de la comunidad de Coexalan para poder representar. Gente, estamos aquí con la reina del café 2024 y con dos princesas que también participaron. Ella es Vanessa, Jessie y Lady. Vanessa, tú ganaste ayer, ¿verdad? Sobre lo del café. ¿Eres de aquí también de Coexalan? Sí, soy de la cabecera de Coexalan. Me siento muy feliz, muy alegre y muy emocionada por poder participar en el certamen. La verdad, me abrieron muchas puertas y muchas oportunidades a varias cosas. Y sobre todo me hizo conocer a estas grandes personas que son mis compañeras. La verdad, estoy muy agradecida y pues no sé qué más decir. Sí, yo soy Jessie, como bien me presentaron. Soy princesa primera, bien como lo dice Vane. Yo estuve participando y la verdad estoy muy honrada de haber competido con estas grandes personas y otras dos chicas que la verdad nos unió a este concurso. Somos buenas amigas y lo estamos disfrutando. Nos los invitamos a que visiten Coexalan siempre que puedan. La verdad es un atractivo turístico enorme, impresionante. Tenemos muchísimos atractivos desde las comunidades, desde la zona arqueológica de Yohualichan, las brisas, las hamacas, en fin. Nunca vamos a acabar. Además de que hay mucha artesanía y todo eso, ¿no? Ah, sí, claro que sí. Por ejemplo, mi blusa está bordada a mano, está hecha a mano, al igual que mis aretes. Mis aretes son hechos de bambú de la región, son hechos por artesanos de aquí de Coexalan. Yo de hecho, bueno, conozco la técnica del bordado y también conozco la técnica del tejido de bambú. Soy orgullosamente náhuatl, no aguablante. Yo hablo la lengua náhuatl y soy muy orgullosa de platicarlo. Entonces, Náhuatl, 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 Náhuatl y Náhuatl, 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 Náhuatl y Náhuatl. ¿Qué nos dijiste? Ah, les dije que cuando quieran venir ustedes son bienvenidos. Acá los vamos a esperar con muchísimas cosas. Oye, perfecto. ¿Sí sabía algo de esto de que las participantes tienen que saber lo que es el náhuatl y todo? Exactamente, sí. Buenas tardes, mi nombre es Leidy. Soy orgullosamente masegon. Soy de la comunidad de Ayotzinapa, representando a Ayotzinapa y me siento muy orgullosa. Soy una niña, una joven que se siente muy orgullosa de hablar una lengua náhuatl. No más que decirles que conozcan Coetzalán, llena de cultura, tradiciones. Que vengan a conocer a Coetzalán, llena de cultura, tradición, sobre todo sus danzas, que dan la riqueza a que Coetzalán sea un pueblo mágico y hermoso. Bueno, ahorita aquí en el atrio del centro del pueblo de Coetzalán están lo que es bailando el Xochipitzáhuatl, que es la música tradicional de aquí de la región de Coetzalán. Por lo regular, solo son pasos muy simples y es muy bonita, muy bonita este baile que realizan. De hecho, el Xochipitzáhuatl viene desde los antepasados, o sea, desde que Coetzalán se fundó. Por lo regular se canta en el idioma náhuatl. Bueno, ahorita ya hay Xochipitzáhuatl que lo cantan en español. Y Raza, pues acabo de aprender algo nuevo, ya que yo pensé que los voladores, todos se llamaban voladores de Papantla, pero no. No, realmente, originariamente, los voladores vienen de aquí de Coetzalán. Entonces, eso quiere decir que aquí fue la raíz de los verdaderos voladores. Y en realidad, pues, todas las personas, o cuando vienen de otros estados, van a decir, ¡Ay, ven a un volador! ¡Ah, un volador de Papantla! Pero no, realmente, son los voladores de Coetzalán, porque aquí fue originario. Aquí fue donde se hizo el primer ritual de voladores. Fíjense cómo están haciendo ahorita el ritual para poder subirse, pues, este ritual de la fertilidad del maíz. Y miren, aquí está un volador, pero muy pequeño, ¿eh? Él tiene alrededor como de seis añitos, cinco añitos. Y ya, ya está siendo ensayado, pero ya están preparados para poderse subir. ¿Te subirías tú? Yo no creo por el miedo a las alturas. Pero, raza, siempre hay algo muy bueno que aprender. Así que cuando veas un volador, nunca digas, ¡Oye, eres un volador de Papantla! No, pregunta mejor si eres un volador de Coetzalán. Porque aquí fue la raíz donde, por primera vez, se voló para la fertilidad y el maíz y el ritual de Puebla. Y, raza, pues, también de la intriga que tengo es, si te lastimas, vaya con las cuerdas. Veo que tienes un dedo ahí, pero me está diciendo ahorita de que, no, pues, ahí sí me machuqué yo, ¿verdad? Sí, ahí fue cuando estaba elaborando uno de mis tambores. Porque, bueno, también elaboramos, me toca elaborar lo que son los instrumentos para los danzantes, para los compañeros danzantes. Tuve una pequeña cortada y, pues, normal. Pues, sí, lo que sucede a veces cuando dejamos de practicarlo por lo menos un mes, cuando volvemos a reiniciar lo que son las actividades ya en lo que es el ritual de la danza, pues, sí, nos cuesta un poquito de trabajo porque, pues, sí, los dedos, al irse acomodando en las manos, pues, sí, nos llegan a, nos llegamos a lastimar, más que nada. Oye, eso de subirte, ahí es donde me dices que, pues, en las escaleras es donde se te puede, tal vez, hacer una ampolla o algo, ¿no? Sí, claro. Por el, más que nada, como le comento, de que, pues, lo dejamos de practicar, ¿no? Y, pues, después de un mes, la mano, pues, se vuelve sensible a lo que es la cuerda. Y, entonces, pues, sí, nos tenemos que, otra vez, acostumbrarnos. Como dicen, salga callo y ya no lastime. ¿Cuándo fue la primera vez que te subiste? Pues, la primera vez que yo me subí tenía yo 12 años. ¿12 años? ¿Ahorita cuántos años tienes? Y no es mucha indiscreción. Ya tengo 35 años. 35, todavía estás jovenazo. Pero, pues, ya, bueno, en un árbol más pequeño, de unos 4 metros, pues, ya lo practicaba yo cuando he tenido 6, 7 años. 6, 7 años, o sea. Sí, desde muy pequeños. Aquí, de hecho, tenemos un niño en el grupo. Él es muy pequeño. Se llama Matías. Y él también, pues, está muy pequeñito y ya a esa edad empezamos a lo que es la danza, más que nada. Y que vayan perdiendo el miedo, que se vayan, más que nada, familiarizando con lo que es el ritual. Para que a la hora que les toque subirse a un árbol pequeño, pues, no, como que ya no tengan mucho miedo. Ahorita, ahorita me decía que llevas más o menos como un mes que no lo habías practicado. Sí, practicarlo. Pero, o sea, ¿lo practicas casi todo el año o cómo está eso? Pues, sí, bueno, aquí los fines de semana, cada fin de semana hay un rol de grupos de voladores que participan cada fin de semana aquí en el atrio. Entonces, pues, este, como son aproximadamente unos ocho grupos, entonces sí nos va tocando cada dos meses, cada dos meses y medio. Entonces, es la temporada en la que, bueno, nos toca venir. Gente, arriba ya se está haciendo el ritual, pero Belén me había comentado que también ibas a ser voladora, ¿no? Sí, de hecho, nada más dancé como tres ocasiones que, pues, estaba embarazada, ya tenía año, este, mes y medio. Cuando yo me quería subir, entonces, desafortunadamente, pues, para que no se perdiera el bebé o así, me dijeron que me tenía que salir de la danza. Entonces, ahorita todavía no puedo subirme, por lo mismo de que todavía estoy con el bebé muy pequeño. Próximamente, próximamente. Sí. Oye, pero, ¿de verdad que es un riesgo mentalmente? O sea, ¿cómo debes de subir? Mentalmente, o sea, tenemos que subir con la mente en blanco, sin pensar nada, o sea, no, más que nada, no tener ninguna preocupación de nada para que no vaya a pasar algún accidente. O sea, subir con la mente en blanco. ¿Cuántos metros son de aquí hasta arriba? Este, este palo tiene alrededor de 37, porque se tiene que enterrar unos 3 metros y, pues, por ejemplo, la parte que no les sirve la tienen que cortar. Entonces, siempre se corta alrededor de unos 37 metros y ya lo dejan libre de unos 30. También me estabas comentando que cada volador tiene que dar ciertas vueltas. Sí, alrededor de 13 vueltas cada volador para que puedan hacer un total de 52 vueltas entre los 4 y esas 52 vueltas representan las semanas que tiene el año. Y comenzaron, comenzó gente, wow, todo un espectáculo, eh. Y comenzó gente, wow, todo un espectáculo, eh. Gente, estamos aquí enfrente de la iglesia. Acabo de ver, pues, a una persona, es la señora Epifania, y acabo de ver que ella estaba, pues, haciendo ahorita la ropa. Usted, este, hace la ropa a mano. A mano, primero las tiras, después ya armamos. Pero, o sea, ¿sí pasa por alguna máquina de coser las camisas o así la tela? Las camisas, lo que ponemos ya la tela, por así, de máquina. Pero de estos tiras, pura mano. Pura mano. Por eso tenemos los hilos. Aquí tiene usted los hilos, es lo que estaba viendo que... Lo más, no, no traje la mi costura, porque ya no voy a ir a mis hilos. Ya no veo bien, no importa, con mis lentes. Pero entonces, pues, ya tengo pernos, está abierto, ya estoy joven y ya tengo lentes. Entonces, no pongo, pues, si en la casa, pues, ponga mis lentes. Hago las tiras. Entonces, lo arroba con máquina. Yo hago con máquina. Con máquina. Ya estoy como 35 años de coser. 35 años. ¿Cuánta edad tiene usted, doña Epifania? 54. 54. Entonces, ya tiene mucha experiencia en esto. ¿Quién, quién, cómo se introdujo a hacer la ropa a mano? ¿Quién le enseñó? Pues, es lo mismo, mi tía me enseñó para trabajar con máquina. Porque primero con máquina, porque sí, como es no de luz, es con pie. Entonces, más mejor con pie que con la luz. Porque la luz, si fuerte la va pastos, luego rápido se va. Y la tela, pues, debe que ver cómo hacerlo. Mejor con máquina, con pies, pues, eso sí, ya sabe mis pies, ya sabe mis manos, ya, como detenerlo. Oye, y me comentaba que estas camisas que son bordadas a mano, fíjense, gente, todo esto no es alguna costura que se haya hecho con alguna máquina. No, pura mano. Esto, ella a mano, lo hace aquí enfrente de ti. Sí. Me dice que estas camisas que son bordadas a mano, están en 480. 480 y hasta en 500. Hasta en 500. Pero, pues, yo también viene de lejos a otros y también para comer, para los gastos. Por eso vemos también, nosotros también está cerca. Si fuera hasta Puebla, también nos pedimos otro precio. Otro precio. ¿Cuánto valen en Puebla? En 550. ¿550? 550. Oye, pues, no aumenta mucho, como quiera, pero... Y este de estos de chiquera, de a mil pesos. Y está barato, por eso, tú estás pidiendo de a mil doscientos. ¿Es cierto lo que dice doña Epipania? Y el de este de este lleno, lo que te enseñó, de mil... Miren nomás, gente. De mil seiscientos. Mil seiscientos. Mire, qué chulada, gente. Sí. Nos va a mostrar una camisa que ya está más, un poquito más llena, ¿eh? Mira, como este. Este de, pidimos de mil seiscientos, de allá en Puebla. Mil seiscientos, pero es pura, Shakira. Una de negra. De estar en blanco, estaba en el negra. Y ya es la que está más llena. Más llena, todavía estaba pesada. ¿La Shakira, por qué es más cara? ¿Es más trabajo? Más trabajo, porque debe ser uno por uno. Ajá. Entonces, pues, cuesta trabajo. Por eso no vamos a tener de una semana, un mes. Sí, porque uno por uno. Mire, yo andaba buscando una ahí para mi mamá, pero ya me recomendó usted una que le pueda quedar. Sí. ¿Cuál es la que me había recomendado? Como dices, si quieres de chiquiera, como de este. Ay, mire, qué chulada. Sí, mira. ¿Este cuánto está? En nuevecientos. En novecientos. Qué chulada. Y fíjense nomás estos detalles. Es cierto que es un poco más cara, suele ser un poco más cara la Shakira, porque se tiene que tejer de uno por uno. ¿Ese viene siendo talla? Treinta y seis. Treinta y seis. Así que, bueno, vamos a llevarnos esa. ¿Cómo ve? ¿Nos llevamos esa? Pues bueno, sí. ¿Vale? Con doña Epifania. Sí. Y pues, todo lo hace a mano aquí. A mano. No, mire, qué chulado. Oiga, la neta. Sí. A mano esto. Los picos, pura mano, con gancho. Y este es lo que te enseñé. Este, ya no puede todo en máquina. De, 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 para coser. Aquí a mano. Mira. Todo. Ah, hasta lleva como un, un forro adentro. Eso es, eso es un forro. Sí, es pura mano, porque si no, va a quebrar las piedritas. Qué detallazo, eh. La verdad. Entonces, para la gente que algún día vaya a comprarle aquí a doña Epifania, o cuando vea algún artesano o artesana que, que vende con Shakira, recuerde que realmente, pues, cada pieza se cose uno por uno. Y además, adentro el forro, se tiene que coser a mano. Si no puede, con máquina, pues, con mano. Para no lastimar la Shakira, ¿verdad? Sí, no, para que salgas al trabajo, bien. No, pues, vamos a, vamos a echarle, vamos a echarle. Entonces, me recomendó la otra, la de manguitas largas. Esa mera, esa mera. Mira, mira, mira nomás, qué chulada. Son los pajaritos. Y aquí vienen los pajaritos. No, qué chulada, gente, la neta. 35 años y llevó. De coser. De coser. De coser. Aprender esta técnica. Sí. Una por una. Sí, ya fui a la plaza de, ahí a Puebla, ya 20 años. Cada año voy. Y esta, vale 900 aquí. Y en Puebla, ¿cuánto anda valiendo? Mil, cien, pidimos. Mil, cien, doscientos pesos. Un poquito más, pero vale la pena. Sí, sí, así es. Ya quedó. Venga. Así déjalo, doña. Así déjalo. Gracias. Gracias. Y, raza, pues, ahorita estamos aquí en la iglesia del poblado. Pero, miran, esta iglesia se hizo en el año 1889, el 12 de diciembre y la terminaron. Un 19 de enero de 1895. Fueron alrededor como de 97, 98 años, más o menos. Sí. Bueno, la iglesia duró seis años en la construcción y tardó casi 100 años en lo que fue de la iglesia hasta aquí, digamos, la entrada, con todo y panteones y todo. Lo particular de esto es que el panteón lo tiene aquí adentro. Exactamente. Y cabe decir, si se dan cuenta, en la parte de la entrada de la iglesia, dice puerta del cielo. Que quiere decir que las personas que están más cerca de la entrada de la iglesia, sí son las que llegaban más rápido al cielo. Esa es la creencia que se tiene, por eso dice puerta del cielo. Pero también me comentabas que aquí, bueno, estas tumbas son ya un poco viejas, pero son de personas que tenían dinero, ¿no? Son de las personas que tenían más dinero en aquella época. Por ejemplo, la que vemos de la entrada de la iglesia, que tiene un parecido más o menos al castillo que sale en Harry Potter. Ah, sí. Sí, entonces más o menos tiene un parecido. Este debí haber sido de la persona más adinerada. Exactamente, sí. Y gente, también algo muy en particular de esta iglesia es que tiene, o sea, se le llama la iglesia a los jarritos porque tiene jarritos arriba, ¿no? En la parte de arriba. Y tiene uno por cada día del año, son 365 los jarritos que tiene. Algo también muy particular de esta iglesia es que tiene una fachada como la de la Virgen de la Urdes que está en Francia. Pero, ¿y eso fue planeado o vino algún arquitecto de otro lado? No, no fue planeado ni nada más por hacer la iglesia. Sí, la hace ver muy especial y muy diferente. Sí. O sea, como otras iglesias que son más, vaya, más clásicas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, la cera se encarga de irla a hacer el mayordomo. En este caso, el mayordomo es como, por ejemplo, el encargado de cada santo. Y las manda a hacer y nada más la pueden prender durante la ceremonia, digamos, de la misa de cada santo. ¿Cuánto se tardarán en hacer esto, lo de la cera? Pues miren, alrededor se tardan de, alrededor de un mes, es cera de, cera virgen, o sea, es cera 100% original. Sí la van combinando con parafina, pero si pueden notar, por ejemplo, este nunca se va a derretir. Pero de hecho, por ejemplo, como es pura cera, de hecho, esta cera la sacan de la abejita melipona. Entonces, como es cera virgen, entonces, pues no se derrite. Se derrite lo que es la parafina, pero la cera no... La que es para veladora normal. Sí, exactamente. Al igual que ahorita, este, en la fiesta patronal de San Francisco, también mandaron a hacer sus ceras. Año con año mandan a hacer ceras para San Francisco. Acabo de enterarme que este pueblo de habitantes hay alrededor de 49 mil habitantes y el 52% son mujeres y el 48% son hombres. Oye, hay más mujeres que hombres en este pueblo. Las de este pueblo, incluso en las comunidades, pues siempre vamos a lograr ver más mujeres que hombres. Y por lo regular, cuando nacen los bebés, siempre, siempre nacen uno, dos, tres niños y, pues, nacen unas siete, ocho mujercitas. Entonces, siempre es más factible que haya mujeres aquí. Sí, así es. De que escuchen este dato, también este pueblo fue catalogado. Es la villa más bonita en todo el mundo. Oye, ya catalogarte como la villa más bonita de todo el mundo, o sea, ya es algo, pues, ya, ya, otro nivel, ¿verdad? Otro nivel. Y aunque sí, debería de tener más auge este lugar que muchos pueblos, realmente lo hace, lo hace ver muy, y te hace sentir muy bonito. Ya que este lugar también está catalogado como que es un pueblo sobre las nubes, porque hay veces que se pone todo con neblina, ¿no? O sea... Hay veces que baja mucho la neblina, porque estamos a 980 metros sobre el nivel del mar. Ah, entonces estamos altos, ¿verdad? Estamos altos. Pero sí, cuando llega a bajar la neblina bastante, es una cosa bárbara, o sea, se ve muy bonito. Así que, raza, bueno, también como dato, les voy a dejar ahí en un comentario el número de Belén, ya que ella fue parte muy fundamental de este viaje. Ella me ayudó a saber un poco más de la historia, pues, nos trajiste también con los danzantes, con la reina. Les voy a dejar el número de Belén para cuando quieran venir a este pueblo, pues, que ella sea la indicada, además de que también sabes del turismo. Y si te gustó este video, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Yo soy Cristian Rodríguez y esto es Hecho en la Granja. Hoy estamos aquí en Coetzalán, mañana, quién sabe. Nos vemos. ¡Vamos! ¡Estamos toreando! ¡Estamos toreando! Y la banda no ha dejado de sonar desde la mañana Le está cayendo toda la pirotecnia Y se prendió Realmente no sabía que este pueblo Tenía tanta tradición Así que pues ya lo comprobamos el día de hoy Y se fue ¡Vamos! 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 ¡Vamos!